El volcán Popocatépetl en la medianoche de hoy 25 de febrero con 43 minutos ocurrió una explosión estruendosa impactante que tuvo una columna de emisión por más de dos kilómetros de altura y material incandescente a más de un kilómetro de distancia sobre sus laderas esto lo indica el geólogo Sergio Almazán a través de webcams de México y también de Cenapred la alerta volcánica pues todavía continúa en amarillo fase 2 porque dicen que está dentro de el rango que se maneja en alerta volcánica impresionante que fue la explosión del volcán Popocatépetl a esa hora aquí menciona que pues no sé si la hora está bien pero fue a las 12 con 18 de la medianoche no sé por qué aquí indica 043 te voy a checar porque si aquí indica la 043 yo creo que se ha de haber equivocado Sergio Almazán fue como a las 12 con 15 minutos de la medianoche de hoy 25 de febrero vamos a ver otras imágenes y otras publicaciones de lo que ocurrió el día de hoy hace varias horas a las 0 con 16 de la medianoche es de verdad impresionante siguen todavía el tren de fumarolas esta mañana todavía sigue la actividad es un día despejado en la zona centro del país mañana entra el frente frío menciona allen max debido a los repuntes sucesivos de la actividad del Popocatépetl dice que se ve la necesidad de hacer un hilo recopilatorio de tipo resumen con respecto al formato de sinopsis y estadísticas así como sus antecedentes y conclusiones déjenme ver si hay sonido aquí no hay sonido pero es la cámara de sky alert con webcams de méxico impresionante la explosión en la madrugada en el volcán Popocatépetl y luego también a las 6 con 38 de la mañana hubo otra explosión vean ustedes lo que está pasando en el volcán durante la mañana entonces fueron dos explosiones una fuerte y una moderada que sacó bastante fumarola en ambas en ambas es bastante fumarola una es a las 0 con 16 y la otra a las 6 con 38 de la mañana don goyo pues anda muy activo vean ustedes lo impresionante de la columna de ceniza se ve desde puebla y bueno el ruido pues no 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 existe un sonido en alguno de estos vídeos a ver creo que aquí sí este es san nicolás de los ranchos ahí ladran los perros ahí se escucha la explosión un poquito pero nada más lo que suena son los ladrillos de los perros por lo mismo ahí en san nicolás de los ranchos en puebla tras lo que ocurrió con esta explosión ah ya se escucha pero se escucha desfasado y ahí los perros empiezan a ladrar se escucha ya posterior porque el vídeo es muy lento y el sonido fue está desfasado es impresionante aquí lo comparte el diario de morelos la actividad pues bien continúa sigue sacando pequeñas pequeños vapores de gas vapor de gas y este pues sigue todavía en una actividad constante no van a cambiar pues obviamente la alerta porque creen que está dentro de lo normal pues bueno en fin vamos a ver aquí también el sonido está desfasado a no si se escucha leve 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 bien escuchen muy leve si fue un estruendo impresionante lo que ocurrió ahí está el ruido a través de sky alert desde la ciudad de méxico se ve esta fumarola que va dejando bueno aquí se ve el vapor el lado derecho y lo que fue dejando esta fumarola en la mañana entre las seis y media y siete de la mañana impresionante bueno vamos a estar al pendiente lo que pasa con el volcán si ha tenido importantes explosiones esta es la más estruendosa de esta semana se podría decir de este mes si me equivoco pues debe haber más que recordemos pero creo que la que se recuerda fue una que por ahí compartí que tuvo muchas vistas y sería esto también en fin ahí les dejo la información estamos al pendiente saludos compas as 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 ¡Suscríbete al canal!